Historias del fútbol argentino, de sus inicios, de sus primeras décadas, de cuando las camisetas no tenían publicidades, ni tampoco números, de cuando no existían los bancos de suplentes, ni los cambios, y si alguno se lesionaba, el equipo se quedaba con 10. De cuando no habían tarjetas rojas, ni amarillas, y donde los jugadores jugaban por la camiseta, ya que no cobraban o apenas ganaban algo que les permitiera vivir. Historias de gambetas, dentro y fuera de la cancha. Historias de clubes y potreros. La máquina. En 1931, River cumple 11 años desde su único campeonato ganado en Primera División. Y va perdiendo popularidad frente a los otros equipos de los que empiezan a perfilarse como grandes. Sus dirigentes, preocupados por esta situación, invierten gran cantidad de dinero para romper el maleficio. Entre las incorporaciones que realiza, se destaca la de Carlos Peucele. Por él, River paga 10.000 pesos. Una cifra récord para esta época. Y por esta razón, empiezan a llamarlo los millonarios. Pero Peucele no llega solo. Junto a él, hay un hombre silencioso. Su nombre es Félix Roldán. Es un vendedor de diarios con afición al fútbol. Peucele habla con los dirigentes de la importancia de la formación de los jóvenes futbolistas y de las cualidades de Roldán para estar a cargo de esta tarea. Peucele lo recomienda y los dirigentes lo contratan. Roldán empieza a moldear una escuela de fútbol que privilegia la calidad técnica por sobre los resultados. A River no le va bien en el campeonato de 1931. Y en 1932, en la desesperación por romper con la sequía, insiste con su política de grandes incorporaciones. Entre varias compras, se destaca la de Bernabé Ferreira, en una nueva cifra récord. Lo que termina de consolidar su nuevo apodo de los millonarios. Para el primer partido de la temporada, su dirigente más joven, Antonio Vespucio Liberti, promete una sorpresa que terminará con la racha negativa del club. Llega al vestuario con varias cajas. Adentro hay camisas de seda blanca con una franja roja. Que reemplaza a las camisetas blancas, rojas y negras que River usó durante los últimos 23 años. Y que empiezan a tildar de mufas. En este 1932, Bernabé Ferreira explota y se transforma en la gran figura del fútbol argentino. Convirtiéndose en el goleador del campeonato. Todos quieren verlo jugar. Y el club no para de ganar popularidad batiendo récords de recaudación. River sale campeón y su estadio en Palermo comienza a quedar chico. En este contexto, Liberti decide comprar unos terrenos que están en una zona marginada de la ciudad con la intención de construir un gran estadio. Hacia 1935, el trabajo en inferiores de Félix Roldán empieza a dar sus frutos. Debutan en primera José Manuel Moreno y Adolfo Pedernera. Ambos se destacan de inmediato y junto a Bernabé y Peucele son las grandes figuras de los campeonatos que River gana en 1936 y 1937. Moreno, gracias a su extraordinaria habilidad y carisma, se transforma en el gran ídolo de la hinchada. Su amigo Aníbal Troilo, el tanguero furor de la época, es fanático de River y lo sigue a todos lados. Moreno festeja muchos de sus goles en dirección a él. Y por las noches, continúan los festejos en el Chantecler, el Tibidabo, el Marabú u otros cabarets donde toca el genial Troilo con su orquesta. Cuando lo critican por su actividad nocturna, Moreno se defiende diciendo que bailar tango forma parte de su entrenamiento. En Núñez avanza la construcción del estadio planeado por Liberti y en 1938 se inaugura con un partido frente a Peñarol. Este estadio se suma al reducido número de los más grandes del mundo y por este motivo se lo bautiza popularmente como monumental. Moreno y Pedernera están en la cancha y Peucele convierte el primer gol de su historia. En 1939, River pelea el campeonato con Independiente y se genera mucha expectativa con el cruce entre ambos. Independiente juega mejor, gana y se encamina hacia el bicampeonato. Moreno tiene una mala tarde y los dirigentes deciden suspenderlo por su forma de vida. Pedernera plantea que de no levantarse la suspensión no jugará ninguno. Y esto deriva en la primera huelga de jugadores del fútbol profesional en la Argentina. Los jugadores se escapan sin decirle a nadie dónde van y en tres autos, cargados con carpas, escopetas y ollas, entre otras cosas, viajan hacia Punta Indio. Allí arman un campamento y una lluvia torrencial los deja aislados en medio del agua. A la mañana siguiente, se les acerca un bote en el que viajan un fotógrafo y un periodista del diario Crítica. Los buscan para entrevistarlos. Se muestran firmes, declarando que no van a volver a jugar hasta que se le levante la suspensión a Moreno. Los dirigentes de River deciden afrontar el siguiente partido del club con la cuarta especial. Equipo de juveniles formado por Roldán. River gana ese partido. Y los dirigentes deciden seguir jugando con estos juveniles. Los bautizan los guerrilleros, siendo la bruna su máximo goleador y figura. Al año siguiente, en 1940, se recompone la relación de los profesionales con los dirigentes. Y de la mezcla entre juveniles y profesionales, se empieza a armar un equipo que hará historia. En 1941, el plantel de River está integrado, en gran parte, por jugadores formados por Félix Roldán, el cual muere este año, siendo reemplazado por la persona que lo llevó a River, Carlos Peucele, que se retira del fútbol para dejarle espacio a Juan Carlos Muñoz. Un win derecho que se las trae. El campeonato de 1941 arranca de manera irregular para los millonarios. Pero a pesar de esto, se mantiene en la pelea. Peucele le plantea al entrenador que Pedernera tiene que dejar la punta izquierda para jugar de centro delantero. Y con él en ese puesto, River golea independiente 4 a 0, siendo el mismo Pedernera la gran figura. La delantera pasa a ser Muñoz, Moreno, Pedernera, Labrona y Di Ambrose. Con ellos, River no detiene su marcha triunfal. Golea aboca 5 a 1 y llega a la última fecha con la posibilidad de coronarse campeón en La Plata contra Estudiantes. Gana 3 a 1 y se desata el festejo. En 1942, River sigue desplegando un fútbol brillante. Y luego de una goleada chacarita, Borocotó, periodista del gráfico, bautiza al equipo como la máquina. En esta temporada, debuta Félix Lustó como win izquierdo, completando a la famosa delantera. River se consagra nuevamente campeón jugando contra Boca en la bombonera. Troilo, ante cada jugada deslumbrante de River, repite la frase pa' que bailen los muchachos y decide hacer un tango en homenaje a la máquina. En 1944, Moreno vuelve a tener problemas con los dirigentes por su forma de vida y se va del país. Su destino es México, una liga de las llamadas Fantasma, porque funciona al margen de la FIFA, por lo que no necesitan que River les dé el pase. Llega al Club España, formado por exiliados del franquismo. De inmediato se destaca del resto, convirtiéndose en el mejor jugador del fútbol mexicano y su equipo sale campeón. Mientras tanto, en Buenos Aires, en 1945, River vuelve a salir campeón. Pero su fútbol no es tan explosivo y, como definen siempre sus partidos en los últimos minutos, los apodan los caballeros de la angustia. En México, Moreno extraña y decide volver a la Argentina. Como su pase pertenece a River, del cual se fue peleado con sus dirigentes, necesita meses de negociaciones para solucionar este problema. Vuelve una tarde de 1946 contra Atlanta y la expectativa es tan grande que se quedan más de 10.000 personas sin poder entrar. Se caen los alambrados por la presión de la gente. Moreno no defrauda y convierte tres goles. En este 1946, Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó juegan sus últimos partidos juntos. Ya que a principios de 1947, Pedernera se va de River y la famosa delantera no volverá a juntarse. Su reemplazo es otro joven de las inferiores, llamado Alfredo Di Stefano y con él River vuelve a salir campeón. Meses después, Moreno se irá nuevamente de River, esta vez para no volver. Se termina una etapa y la máquina pasa a la historia como uno de los grandes equipos del fútbol mundial. Para la historia como uno de los grandes equipamientos del fútbol mundial. Para la historia